familia familia como están les saluda a su hermano y su amigo óscar yunes aquí en tu canal y mi canal de intensa music esta noche tenemos una entrevista muy especial un hermano y amigo que se conecta desde la república dominicana cantante compositor y un hermano en cristo con nosotros aquí en intensa music artelis hermano cómo estás un placer todo bien gracias a dios bendecido de estar aquí con ustedes verdad es un placer una honra dar siempre de lo que dios nos ha dado por gracia amén estamos aquí si es así hermano mira que las personas no saben pero hemos tenido ciertas dificultades pero dios es bueno si estamos aquí hoy conectados amén artelis cuéntame cuéntame un poco de ti hermano vamos a ir vamos a ir vamos a entrar vamos a entrar en materia quién es bueno artelis es un chico apasionado por dios ese es ese es como lo que me define number one o sea es mi raíz yo nací en el evangelio desde chiquito está la iglesia tocando en la adoración la alabanza nací en un hogar no cristiano pero mi mamá siempre me mandaba a la iglesia y ahí pues pude desarrollar pues mi relación con dios durante el tiempo luego mi mamá vino a los caminos de dios también y pues ahí estamos realmente eso es básicamente mi niñez se podría decir pero desde desde joven siempre estuviste incursando en la adoración en la música o ese no fue el primer approach que tuviste es dentro del evangelio bueno te cuento mi papá es músico profesional él no era o sea no era cristiano pero si me enseñó de primera instancia yo todavía era pequeñito no me llegaban los pies a la batería y ya me estaba enseñando a tocar batería y crecí tocando la batería luego me pasé a pasea la guitarra y así sucesivamente o sea es como de sangre dicen aquí cuando tú lo llevas por la sangre pero yo siempre estado gracias a dios en los caminos del señor para para parafrasear te recuerdo que mi pastor cuando me iban a bautizar mi pastor me dijo ya hay que bautizar a teli pero hay que bautizarlo porque él está en el altar es que yo bueno me bautizaron a los 12 años pero ya yo tenía años atrás ya venía yo tocando en la banda y dijo vamos a bautizarlo porque ya él es de ahí hay que dejarlo ahí ya para que siga yo te voy a ser sincero artelis la primera vez que te escuché fue porque estaba viendo un vídeo de una hermana amiga de ariza que grabó juntamente con yamilca y contigo y fue la primera vez la primera vez que escuché la primera vez que te escuché y me acuerdo no sé si tú te acuerdas que te envió un mensaje claro te dije hermano dios te bendiga y estábamos tratando tú sabes de bendecir tu testimonio tu ministerio perdón porque sinceramente nos impactó y también escuché muchas cosas muy buenas de ti y una de ellas ahora como te describía es que eres una persona humilde eso fue algo que llamó mucho mi atención cuando escuché esa referencia de quién eres tú y yo sé artelis que en este caminar del evangelio dios te ha dado la oportunidad de compartir altar con diferentes ministros me cuéntanos un poco acerca de esa experiencia porque esas son oportunidades que el señor nos da a nosotros dentro de este caminar cristiano cómo ha sido esa experiencia para ti de compartir altar con diferentes ministros bueno la experiencia ha sido como te digo una cosa inexplicable yo siempre me preguntaba por qué yo siempre decía hay cientos de jóvenes más ahí hay jóvenes más ungidos hay jóvenes más preparados hay gente que hay gente que ama más a dios yo decía siempre le preguntaba al señor dentro de mi corazón padre porque me toca a mí porque estoy yo aquí o sea que hace que tengo yo de diferente me di cuenta que no era lo que yo tenía diferente sino que la misericordia y la gracia de dios estaba sobre mí simplemente eso pero si fue y sigue siendo de grata bendición todas esas personas por las que yo pude a lo que ves hoy de mí es gracias a esas personas de verdad te lo digo con toda sinceridad pregunta artelis háblanos un poco acerca de esa experiencia que tuviste con arisa y yamil que en pentecostés te digo una cosa te voy a confesar algo es una de mis de mis adoraciones favoritas yo creo que escucho pentecostés todos los días aunque sea una vez wow bueno te cuento que fue de verdad de verdad en serio oh my god bueno te cuento que eso fue una experiencia que hasta el sol de hoy me ha yo a veces miro el vídeo y digo en serio yo estoy ahí como que no me no me yo soy de las personas que sí en serio yo soy de las personas como que disfruto el momento que dios me da pero para meterme un poco más dentro realmente eso fue una sorpresa para mí porque honestamente yo no no nunca en mi vida pensé como que voy voy a voy a estar en un disco o en una canción con yamilca con arisa o sea no fue así simplemente recuerdo un día como hoy yo estaba en la iglesia y recuerdo que ángelo me llama y me dice manito sí me llama y me dice manito ven ven para acá mira vamos a hacer esto y esto y esto y cuando él me dijo lo que era yo dije yo lo miré y le dije no estás jugando conmigo me dijo no en serio que va que viene digo bueno ok le damos cuando ya estaba en el estudio oscar que empecé a grabar fue donde de verdad empecé como que esto es de verdad o sea está pasando fue como o sea una grata bendición de verdad y después del momento de grabación todo lo que fuese dividir y resulta que cuando yo para para cortarte un poco ahí cuando yo conocí a por ejemplo a ángelo ya y a los muchachos de barack de hecho la primera persona a la que a la que yo le grabé coros en un estudio profesional fue arisa su primera producción eso jamás se me olvida o sea en serio si de tu pasar de tu pasar a grabar coros a una persona a que luego te llamen y te diga mira tú vas a grabar esta canción con esta persona eso para mí fue como que no tengo palabras o sea fue increíble de verdad increíble arisa es una persona que yo amo que respeto mucho tiene un corazón hermoso y yamilka pues que te digo de yamilka yamilka es como mi hermana yamilka adoramos juntos acá en la iglesia tabernáculo de adoración y me ha dado muchos consejos muchas cosas siempre estamos ahí como hermanitos qué bueno mira qué qué bendición y ver cómo el señor es el que nos lleva no en este proceso del ministerio es muy importante que los jóvenes sepan que mira hay cosas que nosotros podemos forzar pero hay oportunidades que dios abre y esas oportunidades son efectivamente específicamente para poder mostrar quién es dios en nuestras vidas y me alegra que tú hayas podido tener esa experiencia y también me puedo imaginar que después de esa experiencia que tuviste a nivel ministerial vinieron otras más claro 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 bueno es que ha sido todo como que como fugaz o sea yo recuerdo que después de eso justamente después de lo de arisa y yamilka pues empezaron a suceder muchas cosas de repente una de las cosas más memorables que me han pasado memorables en el sentido de que tampoco era algo que yo me esperaba así como que fue trabajar con trabajar con ángelo en el estudio para mí eso fue como que aprendí muchísimo absorbí muchísimo aprendí mucho lo que es la humildad de un ministro aprendí o sea fueron muchas cosas de tanto de ángelo de robert también que fue quien me llevó al estudio me dijo oye vamos a hacer esto y así fue como ocurrió todo a aniel también mi hermano lo amo lo respeto mucho entre entre todos como que el señor hizo como una plataforma para que yo como que aprendiera a ser un verdadero adorador eso es el el la me gustó la palabra que usaste me gustó la palabra que usaste dijiste la humildad si es importante hermano y esto es muy esto esto es bueno no para las personas que están conectadas los músicos que van a escuchar nuestro podcast qué tan importante es la humildad dentro del ministerio bueno para mí la humildad es todo porque digo todo porque tú puedes tener unción y si no eres humilde no te sirve de nada tú puedes tener el ministerio más grande y si no eres humilde pues no te sirve de nada o sea la humildad es lo que refleja qué tanto Dios está dentro de ti así es como yo lo veo tú puedes cantar muy bien tú puedes ministrar puedes sacar demonios puedes libertar a personas pero la biblia es clara o sea dice la palabra que muchos dirán señor en tu nombre echamos fuera demonios hicimos esto hicimos aquello y al final el señor le dirá apartados de mí no te conozco o sea más que ser usado yo entiendo que hay que saber que no es por nosotros no se trata de nosotros no es que mi ministerio se expanda no es crecer yo sino es que Cristo crezca en mí y a través de eso entonces yo podré mostrar a Dios pues a través de mí que Dios se muestre a las personas y pues entonces ahí se empieza pues a crecer pues a crecer pero mientras más alto yo digo que hay que tener un nivel de humildad muy pero muy grande yo te lo digo porque por ejemplo conocer a Robert a Angelo a Arisa a Yamilka contándote hace una pequeña anécdota yo recuerdo que ellos llegaban de viaje y cuando llegaban de viaje yo los veía normal o sea como que no ha pasado nada venían no sé de llenar cualquier estadio de ir al Choliceo de ir a United Palace no sé y venían y te saludaban normal no está pasando nada vente a mi casa vamos a trabajar y esto y normal no y yo dije wow si alguna vez yo me pierdo en la arrogancia no fue porque no tuve mentores porque mentores pues Dios me ha dado bastante gente que tiene ministerio y ha sabido reflejar a Dios verdad con la humildad que bueno y mira y eso y eso es algo que yo creo que todo ministro debería entender porque al final nosotros simplemente somos instrumentos de Dios todo le pertenece a Cristo todo le pertenece al Señor la palabra del Señor los dones y talentos que el Señor ha puesto en tu vida y en mi vida son por el servicio de las personas nada nos pertenece y cuando el ser humano quiere llevarse la gloria que solo es de Dios es cuando nosotros comenzamos a cometer errores dentro del ministerio y creo que que bueno que otros puedan escuchar de los nombres de los ministros que tú has mencionado en los cuales ellos han podido modelar para en tu vida lo que es la humildad como tú decías no importa si venían llenando estadios si venían viendo a masas delante de ellos el común denominador de ellos era tener los pies en la tierra y su mirada siempre en el cielo y que se lleva la gloria siempre es Cristo Jesús y mira que hablando de este tema hablando de este tema yo estaba escuchando en estos días un video tuyo pero era un video donde tú estabas ministrando me estaba ministrando en estos días y tú decías palabras que tocaron mi corazón porque tú decías que podemos estar haciendo cosas para Dios pero lejos de Dios podemos estar diciendo y haciendo cosas para Dios pero lejos de Dios y yo estaba escuchando una de las canciones del pastor Marcos Brunet y él decía que nosotros podemos estar en la iglesia podemos estar sirviendo al Señor pero nuestro corazón lejos del Señor y él citaba una cita bíblica que la quiero compartir hoy porque tocó mucho mi corazón él decía lo siguiente está en Mateo capítulo 11 versículo 28 él decía luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso y decía el pastor Marcos Brunet si el Señor dice que vengan es porque quizás estamos lejos y eso es un común denominador hoy en día dentro de muchos ministerios y porque yo estoy tocando esto ahora después de lo que hemos hablado porque hay una canción esa nueva adoración que el Señor te ha regalado que se llama Ya Basta y específicamente tú hablas de eso puedo entender quizás que ese tiempo de administración que yo escuché de ti viene conectado con tu nueva adoración Ya Basta y me gustaría antes que entremos en materia acerca de tu nueva canción Ya Basta que nos puedas contar el momento en cómo llegó esa canción a tus manos qué es lo que tú has experimentado en tu caminar hasta ahora con Dios qué es lo que Artelis ha visto cuáles son las cosas que Artelis dice esto quiero esto quiero poner quizás en mi vida como práctica como estilo de vida de estos ministros pero esto no desearía poner en práctica porque yo sé que cuando nace algo en nosotros o cuando Dios nos permite crear algo que es para glorificarlo a Él tiene que ser porque también ha habido experiencias que han tocado tu corazón háblanos un poco acerca de de la elaboración y cómo llega Ya Basta a tu vida bueno Ya Basta es una canción que yo creo que en primer lugar me me ministró tanto que yo dije como que wow pero por qué me ministró la canción la canción me ministró porque yo venía de un momento de cansancio espiritual te digo yo me cansé de después de después de ver todo lo que Dios había hecho conmigo yo me di cuenta de que seguía vacío entonces me di cuenta que independientemente independientemente de lo que estaba sirviendo el Señor te sirvía vacío sí sí te voy a decir te voy a decir lo que pasa con esto es es lo que estabas hablando de que podemos hacer las cosas para Dios pero sin Dios por ejemplo los músicos y los adoradores tenemos y esto lo digo por mí tenemos que desaprender para aprender por ejemplo ya yo sé qué canción mueve al pueblo ya yo sé cómo levantar las manos ya yo sé qué versículo voy a decir para que la gente se prenda o sienta la presencia ya yo sé manipular a la gente pero eso no permite que la presencia de Dios la genuina presencia de Dios descienda sobre mí verdad para yo ministrar como de entonces qué pasó conmigo y esa canción que yo entré en un proceso donde le dije Señor ya me cansé ya estoy cansado de cantar sin ver la manifestación de Dios estoy cansado de ir todos los días a la iglesia a decir soy adorador estoy acá vengo por compromiso o algunos dirán bueno porque me están pagando otros dirán por diversas razones que no que no necesariamente es por adorar porque cuando cuando nosotros a veces hacemos hábito de las cosas verdad y ya lo hacemos porque estamos acostumbrados y es tan fácil perderse en eso que uno pierde hasta su propia identidad los santos como los santos se vuelve común los santos se vuelve común exactamente entonces en ese momento yo estaba yendo también por varias iglesias estaba saliendo estaba mirando y llegaron cosas a mi mente y yo dije cuál es el evangelio que estamos viviendo o sea cuál es la diferencia entre entre yo que soy adorador y un cantante del mundo cuál es la diferencia si cuando me subo al altar mi pan lo que me sacia lo que me alimenta son los aplausos de la gente entonces dónde está la diferencia ahí si yo no estoy ministrando a Dios si la gente no está siendo sana si la gente no está siendo libre entonces cuál es la evidencia que yo estoy dando de que Dios realmente camina conmigo de que yo realmente estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer verdad si la palabra dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo dónde está el poder que yo estoy exhibiendo de parte de Dios y se supone que yo soy un vaso de honra para Dios entonces yo dije ya yo dije me cansé necesito que Dios haga algo diferente conmigo que Dios me marque que Dios me enseñe a cómo ser genuino hubo una palabra que dijo Robert que nunca se me olvida él lo dijo en un concierto pero desde ese momento que escuché esa palabra hace muchos años atrás siempre ha sido mi oración y él dijo señor yo quiero que tú me cambias desde adentro hacia afuera y eso me marcó entonces esta palabra es como esta perdón esta canción fue como como yo mismo diciéndome a mí mismo oye basta con tu talento no lo vas a lograr con la mucha Biblia que sepas no lo vas a lograr no importa cuántas conexiones tengas no lo vas a lograr no importa qué lindo cantes cuánto la gente te aplauda y te diga que lo haces bien no lo vas a lograr si la presencia de Dios no está no lo vas a lograr entonces ahí fue donde me di cuenta y dije yo tengo que buscar a Dios y ni siquiera no es para que la gente diga wow tiene presencia el muchacho no es que hay una salvación que es la que cada uno estamos peleando porque a veces nos perdemos en yo quiero ser famoso en yo quiero ser reconocido yo quiero tener muchos views muchos likes yo quiero tener reproducciones pero pero para qué para saciar tu propio ego para que la gente diga wow ese es fulano de tal mira o sea por qué si Dios yo entendí y eso lo dije en una entrevista pasada que Dios no me llamó a ser famoso Dios no me llamó a ser el mejor cantante ni el mejor escritor ni Dios me dijo predica con lo que te di punto Dios predica por lo demás no te preocupes si te vuelves famoso si no te vuelves si nadie te escucha una persona que tú puedas transformar con una canción o con una administración es suficiente lo demás Dios y pues así fue como de repente un día estaba en la iglesia llegué a la iglesia me senté con mi esposa y estábamos en la en la habitación ¿no? y me llegaron esas palabras así y si notas el principio de la canción empieza conmigo porque la canción empieza diciendo traté de aparentar lo que yo no era entonces dice queriendo ser cristiano a mi manera entonces así como yo hay muchas personas y espera mira y en esa parte de la canción ¿no? poniéndote tú como primera persona como decir este soy yo cuando tú dices queriendo ser cristiano a mi manera ¿qué es lo que qué es lo que tú querías no sólo plasmar en la letra sino cuál es el mensaje que te gustaría que los que escuchan la canción entendieran qué es ser cristiano a nuestra manera conectada con mi yo con mi ego y mis parámetros acerca de lo que quiero hacer pero no lo que debo hacer exactamente bueno te digo te lo voy a poner de esta forma a veces nosotros queremos exhibir algo que no tenemos en el altar nosotros queremos exhibir una gloria que no provocamos en intimidad queremos exhibir un poder que no provocamos en intimidad entonces cuando cuando tú te subes a un altar ya seas adorador ya seas predicador ya seas evangelista y tú no no tienes esencia te vuelves mentiroso porque estás predicando o cantando o ministrando desde tu sabiduría humana entonces yo por mucho tiempo experimenté exacto por mucho tiempo yo experimenté lo que era que me subía al altar por ejemplo pero 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 no había orado decía es que ya ya canto ya sé cómo cantar es que es que ya ya yo sé la canción que va a aprender ya yo sé la canción que va a gustar ya yo sé cuál es la palabra que voy a decir para que el público se meta yo soy dinámico yo sé cómo hacer que la gente suba yo me como el púlpito como dicen exacto yo hablando duro yo sé cómo la gente se prende yo hablo duro hablo tres lenguas y ya la gente se enciende y yo puedo provocar una emoción pero 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 al final la gente el que estaba en depresión se va a ir con la misma depresión el que estaba en ansiedad se va a ir con la misma ansiedad el que estaba enfermo se va a ir con la misma enfermedad entonces a eso me refiero con con ser cristiano a mi manera servir pero no a Dios sino al Dios de mi mente creer que que yo puedo manipular a Dios Señor úsame porque porque tal día voy voy para un estadio y yo quiero que tú me uses ahí pero la semana anterior yo no dediqué tiempo para que para para no para que Dios me use sino para conocer a Dios porque hay gente que hay gente que ni siquiera conoce a Dios si me entiendes eso es lo que pasa es y mira que algo algo que la Biblia nos enseña tú hablabas acerca de de ser llenos del Espíritu Santo tú y yo nos podemos dar cuenta cuando vemos la Biblia la historia de Pedro y Juan cuando ya fueron llenos del Espíritu Santo y van a la puerta de la hermosa había un hombre ahí que tenía una deficiencia física y cuando el hombre está sentado ahí él le pide algo que ellos no tenían unas monedas pero me gusta escuchar lo que dice Pedro porque Pedro dice yo no tengo lo que tú me pides pero te voy a dar de lo que tengo y lo que él estaba lleno era de Jesús y es lo mismo que nosotros como educadores como predicadores como ministros deberíamos entender lo mejor que le podemos dar a las personas es lo que vive lo que habita en nuestro interior y si es Cristo Jesús él va a ser el que conecte con las personas nosotros no tenemos que esperar tener un poder especial para conectar con la gente o manipularlos tenemos que dejar que Cristo se mueva como él desee que él toque que él llene que él haga en las personas lo que él apela hacer y que sea su Espíritu Santo que haga conforme a su voluntad que es lo que nosotros deberíamos hacer buscarlo en todo tiempo ser vasos para ser llenos de Cristo Jesús la gente hoy en día decías tú y es una gran verdad estamos locos por ver cuántos views tenemos si supiéramos que el mejor view que nosotros deberíamos tener es el de Cristo que lo que él vea de nosotros le agrade a tal escala que nosotros podamos glorificarlo a él con todo lo que él nos ha dado que es únicamente para él y para su pueblo para sus personas nosotros tenemos que entender eso y no tiene que haber ninguna manipulación dentro del altar qué error tan grande y esto que tú hablabas tocaba mi corazón porque qué error tan grande de muchos ministros creer o pensar que tenemos el poder para manipular quizás es algo momentáneo pero la realidad es que tú y yo estamos sirviéndole al Señor únicamente para que por medio de nuestras vidas como instrumentos otros puedan conocer y ver a Cristo Jesús eso es lo único entonces entendiendo tu canción entendiendo las primeras estrofas de la canción las primeras líneas ser cristiano a mi manera después viene otra viene otra otra frase muy fuerte como que te autoconscientizas de lo que estás pensando y esa es más fuerte que es exactamente lo que escribiste después de eso después de eso dice aplausos que llenan el alma dice corazones fríos y vacíos ya corazones fríos y vacíos ministerios que buscan la fama guiados por el egoísmo esa esa partecita ahí siempre como que me me da duro cada vez que la cada vez que la canto o que o que la escucho o que pienso en ella digo guau me da me da de verdad de verdad y que triste que triste a Artelis quizás hoy en día poder ver eso cuando nosotros quizás entramos a youtube y ver quizás que hay muchos ministros que han perdido quizás el norte dentro del proceso ¿verdad? pero qué genial que qué genial que un joven como tú sentado con tu esposa en tu cuarto como nos comentabas comienza a escribir esta canción y Dios comienza a alertarte a ti y también te está dando una canción para autoconcientizar a muchos ministros que quizás han perdido el norte dentro de lo que un día comenzó como el servicio del señor y después terminó siendo el ministerio para servicio personal wow ya me predicaste ya me puedo ir es es una realidad no en serio es una es una realidad tú sabes que esa canción de verdad te lo digo a mí en lo particular yo mi esposa está acá después te la voy a presentar yo la escucho y la escucho y la escucho y la escucho y me ministra me ministra de tal forma que yo digo yo digo que la canción yo siento que no es mía yo siento que es una es algo que Dios me prestó para que yo lo expresara así es como yo lo veo así es como yo lo veo de hecho me invitaron a una iglesia recientemente y me salió decir lo mismo dije cada vez que canto esta canción siento como que me la prestó Dios para que yo la expresara pero siento que no es mía siento que es de él ahora si pasa algo antes de tú cantar algo antes de tú escribir algo primero tiene que que edificarte a ti tiene que que romperte a ti primero verdad ministrarte a ti antes de ministrar a otra persona esa parte cuando yo escribí aplausos que llenan el alma corazones fríos y vacíos ministerios que buscan la fama guiados por el egoísmo es porque todo eso yo lo viví y eso cuando tú cuando tú ves tantas cosas en el mundo cristiano pero artístico hablo de los adoradores la gente de altar la gente que siempre está arriba en plataforma uno ve tantas cosas es increíble que a veces tú estás en lugares y tú dices y realmente o sea somos cristianos o no somos cristianos tú te quedas como que pero hermano pero somos de Dios o sea es una cosa increíble entonces tú te quedas mirando y tú y tú yo decía hace unos días atrás que a veces el ministerio se vuelve nuestro baile porque tú quieres tanto llegar tú quieres tanto subir de nivel tú quieres tanto alcanzar el nivel en el ministerio que te olvidas de Dios o sea es como que es como que el ministerio se vuelve tu todo pero Dios no es tu todo el ministerio sí entonces el ministerio sin poder de Dios no es nada es como es como una vasija vacía verdad así va lo que retiño como dice la palabra entonces así es eso es lo que pasa yo venía viendo todo eso todo eso todo eso y en un momento a mí me pasó tan bien yo adorando la gente me aplaudía y decía wow es que lo hice bien wow es que lo hice bien pero me daba cuenta que cuando me bajaba del altar que llegaba a mi casa estaba vacía otra vez entonces dije yo dije como que de qué se trata esto entonces entonces empecé a cuestionarme yo mismo y dije cuál es la diferencia entre yo y un artista del mundo cuál es la diferencia porque los artistas del mundo perdón que esta palabra es muy muy fuerte por eso tú ves personas en el mundo que son artistas mundiales pero llegan a su casa y un día se quitan la vida porque su alimento es el aplauso de la gente la aceptación humana pero hay un vacío que solamente lo llena Dios el Espíritu Santo ¿verdad? entonces eso es lo que pasa cuando cuando uno no no aprende la diferencia o no la sabe es muy fácil perderse en el camino tú empiezas bien y de repente terminas mal he visto muchas personas así y siempre oro le digo Señor ten misericordia de mí no permitas que eso me pase de verdad siempre oro le digo Señor permíteme seguir derecho no me permitas meterme a que me voy a donde me des más dinero que me voy a donde a donde a donde me paguen más que que si me invita a Oscar allá voy porque Oscar yo sé que me va a dar una buena ofrenda ¿entiendes? cosas así uno como mira Artel yo en estos días en estos días en uno de los eventos que tuvimos con el Sense of Music me tocó la oportunidad de predicar y hablaba hablaba justamente acerca de la historia de Nabot que tenía una pequeña viña y él estaba viviendo en el tiempo en que el rey Acab el esposo de Jezabel era la persona en cargo de ese lugar entonces te puedes imaginar que en la generación que estaba viviendo Acab o el lugar donde estaba viviendo era muy difícil porque Acab la Biblia dice que ha sido el rey más malo que ha tenido Israel y este rey un día le llamó la atención la pequeña viña que tenía Nabot y lo más interesante es que el rey personalmente va a la viña de Nabot toca la puerta de su casa y le dice mira Nabot yo te quiero comprar tu viña si quieres te doy una viña más grande o te doy dinero por ella pero a mí me impacta lo que dice Nabot porque Nabot le dice al rey ¿cómo te voy a dar algo que es mi herencia dada por mis padres y más aún fue dada por Dios? y al final Nabot dice mi herencia no está a la venta independientemente de las ofertas que él estaba teniendo que le iban a dar una viña más grande que le iban a dar dinero por lo que él tenía él quería cuidar lo que Dios le había dado su herencia no estaba a la venta porque había sido dada por Dios hoy por hoy quizás muchas personas nos vendemos a las ofertas que vienen a nosotros porque muchos vendones talentos habilidades y queremos quizás combinar todo esto y darlo también de una forma sin darnos cuenta de que es una herencia dada por Dios y la herencia que tú tienes la herencia que yo tengo la herencia que muchos adoradores y ministros tienen es únicamente para glorificar al Padre y ahí independientemente de la generación que nosotros que nosotros estemos viviendo hoy tienen que pararse valientes a decir mi herencia no está a la venta porque lo que tengo es para glorificar a Dios ahí mismo en ese contexto quiero introducir algo o a alguien ¿verdad? la Biblia dice que amarás a Dios con todo tu corazón ¿verdad? con toda tu alma con toda tu mente pero hay un versículo de la Biblia que yo siempre lo tengo en mi memoria y tiene que ver con el dinero yo creo que todos todos sabemos ese versículo Dios es tan estricto con esto que te dice amarás a uno o aborrecerás al otro yo creo que a veces nosotros como adoradores como ministros de Dios como que a veces Dios para decirlo así de una manera llana creo que Dios a veces pasa a segundo plano cuando tú de repente empiezas a ir más detrás de las riquezas que detrás de hacer la voluntad de Dios entonces eso 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 pasa con 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 todo aquel yo siempre le digo al señor padre dame identidad pero tu identidad no la que yo quiera tomar identidad dame tu identidad no la que yo quiera tomar porque es que hay una corriente de personas de adoradores de ministros hay una corriente entonces el que se deja llevar por esa corriente pues hace lo que ellos están haciendo porque entiende que es que es como debe hacerse entonces y me lo que llama la atención ¿ah? lo que llama la atención si lo que llama la atención es como te decía ahorita me voy donde ti porque me vas a dar una buena ofrenda pero pero por ejemplo por ejemplo no me voy a la iglesia que está al lado porque no porque yo soy internacional y ya no puedo ir a iglesias pequeñas porque ahora yo soy el super ministro yo tengo que comportarme a una altura tal ya si no me dan tanto yo no voy por ejemplo yo entiendo que hay cosas que la palabra dice que el que vive del altar coma del altar pero a veces yo entiendo que se abusa de eso yo entiendo que se abusa de eso y que el ministerio a veces perdóname la palabra lo prostituimos ¿si me entiendes? se prostituye yo me voy a donde más me den y eso es prostituir para mí eso es prostituir lo que Dios te ha dado ¿verdad? ponerlo en mano de 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 cualquier persona solamente porque te pague más o porque te ve más o porque te vaya a dar más view o más light no porque estoy con el adorador tal ese me va a dar más view entonces ahí me voy no estoy con tal porque ese no es ahora hay algo hay algo que es es muy deprimente que ahora hay círculos círculos esferas so si yo no pertenezco a tu esfera pues no subo no entro porque tengo que pertenecer a tu esfera para yo poder alcanzar otro nivel eso es una locura yo veo cosas y la comento con mi esposa y digo mi amor Cristo viene pronto literal y lo esperamos amén wow si pero no sigue sigue te estoy escuchando lo que estabas diciendo acerca de las esferas y de lo que comentas con tu esposa te estoy escuchando si si te decía eso porque wow Oscar es que es tan difícil yo entiendo a veces Dios permite cosas en nuestra vida para hacerte entender que que es Dios quien está haciendo ¿verdad? ajá pero hay veces que que tú te encuentras con personas que que tú dices pero Dios mío o sea revelate porque son personas que se han dejado corromper por el mundo por el dinero por la fama por los likes por los entonces mira me ha tocado estar en eventos por ejemplo donde de repente veo a un colega y nos saludamos muy bien si no estamos en un evento pero el día que estamos en el evento pues ya no me conoce y yo me quedo como que o sea y la gente dice ah eso es normal eso no es normal mi hermano somos cristianos eso no es normal hay una hay una hermandad hay una hermandad y al final al final todos estamos haciendo lo mismo estamos en servicio al final yo te voy a decir algo y es algo que a mí ciertamente me deprime metiéndome un poquito más a fondo yo he visto que mi generación literalmente necesita a Dios pero un 9-11 literalmente ¿por qué te digo esto? a veces uno como ministro comete el error de subirse a un altar por ejemplo a mandarle fuego a otro ministro y yo digo pero que estamos en el mismo evento me subo yo te subes tú te sube el otro y que empiezan y una jaladera y una cosa yo digo pero y que donde como dice la canción donde está Dios háblame de Dios dame una palabra que me cambie dame una palabra que me transforme dame una palabra que cuando llegue a mi casa le diga mi amor escuché una prédica escuché una adoración que me transformó la vida ya no soy igual eso es lo que nosotros como hijos de Dios como ministros de Dios tenemos que darle yo entendí hace unos días me pasó algo muy muy fuerte estamos mi esposa y yo íbamos íbamos para una invitación y nos montamos en un Uber yo no sé si allá existe eso pero aquí hay Uber y yo le pregunto al Uber yo siempre entro cuando entro al Uber digo Dios le bendiga este estaba muy callado le digo hermano eres cristiano me dice no yo lo fui pero me descarrié le digo ¿por qué te descarriaste? me dice lo que pasa es que estoy confundido digo ¿por qué estás confundido? me dice estoy confundido porque ya no sé si la gente de la iglesia hay como una contrariedad entre lo que ellos predican y entre lo que hacen entonces me hace me hace confundirme entre si en verdad ellos están hablando la verdad digo ¿cómo así? explícame un poco más dice hermano tú me disculpas yo sé que tú eres cristiano me dice pero muchas de la gente de la religión que tú conoces o a la que tú perteneces dicen ser cristiano en un altar pero fuera del altar hace muchísimas cosas que ni un inconverso las hace entonces él me decía yo no encuentro a nadie que realmente me predique a Cristo yo veo gente predicándole al dinero yo veo gente predicándole a la fama yo veo gente predicándole a su bolsillo veo gente predicándole a multitudes pero dándole lo que ellos quieren dando dando un mensaje adulterado no el verdadero mensaje de Cristo yo he escuchado mucha gente que dice Dios te va a bendecir Dios te va a sanar yo veo provisión sobre tu vida yo veo jipeta yo veo carro pero no te dicen hermano mira tienes que cambiar tal área de tu vida para que Dios te pueda bendecir porque hasta que no cambies esa área de tu vida Dios no te va a bendecir no veo a nadie haciendo eso veo mucha gente profetizando jipeta y no es que está mal yo no estoy en contra de un evangelio de prosperidad porque Dios no me llamó verdad a ser a ser pobre aunque la palabra dice que Cristo no tenía donde recostar su cabeza pero hay muchas cosas entonces esa persona me decía eso yo le decía mira te voy a decir algo yo pasé por lo mismo que tú y me di cuenta que yo tengo que ser el ejemplo para aquellas personas aún dentro de mi de mi de mi de mi iglesia aún dentro de de mi de mi religión como él me dijo verdad aún dentro de mi religión yo tengo que ser la diferencia que si nadie quiere mostrarle a Cristo pues yo quiero mostrar a Cristo si nadie quiere predicar el amor por predicar el dinero yo predico el amor yo le dije sé tú un ejemplo para que los demás copien entonces lo que ven de Dios en ti no quieras que otros te prediquen porque ya tú sabes la verdad así y esa persona yo le dije cuando nos fuimos a ya a quedar le dije puedo orar por ti oré por él y él se quedó de una manera que yo dije como que guau él empezó a llorar como un niño y llora y llora y llora y llora y llora y él me dijo que cayó incluso en una depresión por eso porque él empezó a dudar de Dios él empezó a dudar de 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 ser cristiano por tantas cosas que había visto dentro de la iglesia yo le dije no te enfoques en la gente enfócate en Dios la gente siempre te va a fallar la iglesia no es perfecta nosotros somos personas imperfectas buscando la perfecta infección en Dios Dios es quien hace perfecto al ser humano en su santa voluntad y mira que triste Antelis que por las personas por las personas muchos se alejan de Cristo sí ok porque cuando tú lees la palabra de Dios te das cuenta que el mensaje del Señor es llamando a las personas para que puedan llegar a él la palabra de Dios nos expone un evangelio de gracia de amor de misericordia pero también nos habla el Señor acerca de la necesidad que tenemos que tener para llegar a la transformación amén el problema el problema no está el problema no está en si somos ricos o si somos pobres eso porque el mismo el mismo apóstol el mismo apóstol Pablo tú te acuerdas lo que dijo el apóstol Pablo el apóstol Pablo antes de ser Pablo era Saulo un hombre que tenía dinero y que tenía poder amén pero cuando conoce a Cristo cuando entrega su vida a Cristo él ahora dice que todo lo que tenía lo tiene hoy como basura con tal de seguir a Cristo pero hay algo que dice Pablo que impacta mucho y toca mucho mi corazón porque Pablo dice ahora ahora ha aprendido a vivir en abundancia como ha aprendido a vivir en pobreza en escasez pero al final él dice algo muy importante y yo creo que ese es el mensaje el mensaje restaurador y es que todos lo podemos en Cristo que nos fortaleza la fortaleza y la necesidad del ser humano se encuentra solo en Cristo Jesús tengas dinero o no tengas dinero seas pobre seas rico la fortaleza del ser humano está en Cristo Jesús ahora qué responsabilidad para los ministros qué responsabilidad para los ministros de predicar una sana doctrina exacto te voy a decir te voy a decir algo un poco más más personal yo no lo había dicho nunca en bueno a nadie fuera de mi esposa ¿verdad? yo pasé dentro de todas las cosas que he vivido y y algo que me pasó mientras estaba con esta canción fue que yo tuve que pasar por un momento de depresión yo sé que eso eso hay mucha gente que dice eso es normal todo el mundo está pasando por eso yo tuve que pasar ese momento y te digo la verdad yo entendí que el dinero no me iba a sacar de ese hoyo yo entendí que la fama no me iba a sacar de ese hoyo yo entendí que los aplausos de la gente no me iban a sacar de ese hoyo yo hablaba con mi madre y yo le decía a mi mamá mami donde está Dios yo quiero conocer a Dios yo quiero conocer a Dios y yo recuerdo que aquí en mi casa mientras yo estaba en esos días ahí con esa guerra esa guerra esa guerra esa guerra con muchísimas cosas en mi cabeza no quería yo no dormía yo no yo no me daba hambre mi esposa tenía que rogarme para yo comer rogarme para que yo hiciera las cosas yo no quería ir a la iglesia yo no quería yo no quería cantar yo no quería yo no quería hacer nada y te digo que todo eso me pasó y cuando me pasó esa experiencia que viví tan fuerte y tan caótica para mí pero fue una experiencia y yo entendí que fue necesaria porque tocando fondo me di cuenta que la única cosa que te puede a ti sanar salvar libertar es Dios es Dios no hay no hay no hay otra cosa no hay otra cosa no hay no existe otra cosa entonces yo yo entendí yo le dije a mi mamá yo necesito dejar de vivir un evangelio a medias yo necesito dejar de vivir un evangelio a mi manera como dice la canción necesito dejar de 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 poner otras cosas como prioridades por encima de Dios y ahí me fui encontrando con Dios realmente yo te estoy hablando de que yo soy una persona que vengo de 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 estar en el altar desde siempre y y y y para los que se preguntan como es que una persona siendo cristiano desde pequeño sufre o le pasa un proceso de 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 ansiedad de depresión yo te digo algo no hay una cosa que canse más y que te deprima más y que te agote más que hacer lo de Dios pero sin Dios no hay una cosa que te que te saque más o sea que te des más a a tristeza que hacerlo lo de Dios lo que sabes que es de Dios pero no de la mano de Dios eso cansa porque lo estás haciendo en tus fuerzas te estás apoyando en tu propia prudencia como dice la palabra que no te apoyas en tu propia ¿verdad? prudencia entonces yo entendí wow que fácil es ministrar cuando el Espíritu Santo está pero que difícil es cuando el Espíritu Santo no está y tú tienes que rebuscar palabras eh eh poner cosas que no que no que no que no son tú no sabes si en el momento Dios quiere hacer algo con alguien no porque tú estás desconectado entonces yo tuve todas esas experiencias y tuve que aprender a confiar en Dios realmente realmente ojo ojo no en el Dios no en el Dios de mi mamá no en el Dios de mi papá no en el Dios que me predican en la iglesia no en el Dios de mi pastor no en el Dios del hermano de la esquina yo tuve que aprender a tener mi verdadera yo intimidad con Dios tuve que hacerlo para para que Dios me sacara de ahí y yo poder entender ok voy a confiar en Dios puedo confiar en Dios Dios es real Dios no son palabras Dios no son solamente palabras Dios no es mucho brincar Dios no es mucho bocear Dios no es mucho cantar Dios no es canciones bonitas Dios es mucho más como dice la canción Dios es mucho más entonces ahí fue donde vino realmente para mí la revelación de quien verdaderamente era Dios en mi vida vino a través de la depresión se escucha contradictorio pero así fue como me pasó por eso sé que hay mucha gente que está sentada en la iglesia tiene años y no conoce a Dios tiene años ahí sirven en la iglesia sirven en la iglesia son mujeres son evangelistas son adoradores pero no conocen a Dios todavía yo me sorprendo porque hay algunas iglesias donde no se hablen lenguas dicen no hermano eso ya tú hablas de parte de Dios no hermano hábleme te dicen usted va a hablar hoy a condición en lo que tú vas a decir te dicen usted va a hablar hoy de esto ya no quieren escuchar palabras de Dios y es muy fuerte pero nada te dejo porque sé que no 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 créeme que te estoy escuchando te estoy escuchando y estoy meditando pensando en en cómo en cómo nosotros podemos perdernos en el hacer sin entender la importancia del ser mi pastor Noel Navarro predicó durante el tiempo de la pandemia y él decía algo que tocó mucho mi corazón él decía mira podemos estar aquí en la iglesia muchas personas que quizás hemos hecho la oración de fe pero le hemos entregado nuestra vida pero quizás no le hemos entregado el corazón y uno puede pensar eso y uno dice wow será que podemos vivir de esa manera sí podemos estar viviendo de esa manera desconectados plenamente de quién es Dios sabemos sabemos que hay un Dios pero no conocemos ni intimamos con ese Dios tenemos tenemos dos pastores en la iglesia y pastor Pablo Pablo predicaba algo el pastor Pablo que me llamó mucho la atención y esto fue después durante el tiempo de la pandemia él dijo algo que tocó mucho mi corazón él decía si yo les preguntara a ustedes qué aprendieron de este tiempo de pandemia y él decía si su respuesta es a sobrevivir tengo malas noticias no aprendieron nada wow wow porque al final sobrevivir no es no no tendría que ser la experiencia mayor dentro de un proceso es aprender qué es lo que Dios nos está enseñando durante este proceso y por qué yo traigo esto a colación en nuestra conversación por lo que tú dijiste en el tiempo de depresión fue donde yo aprendí donde entendí donde fui liberado donde fui levantado donde fui respirado donde el Señor comenzó a trabajar en lo más profundo de tu corazón porque el estar desconectado y no digo que tú estés desconectado no, no, no estamos hablando del tema ¿no? sí, sí hay veces nos damos cuenta que el cansancio nos lleva a ese lugar oscuro donde no le encontramos la razón del por qué estamos viviendo y es ahí cuando necesitamos ser encontrados no encontrar ser encontrados por Dios porque la palabra de Dios dice que tú y yo no lo buscamos que Él nos buscó que Él nos encontró a nosotros y ser encontrados por Dios ser encontrados por Dios es ser guiados por Él por eso por eso Artelis me alegra me alegra saber que este tiempo tan difícil en tu vida o ese tiempo tan difícil en tu vida te llevó a un tiempo de madurez espiritual donde entiendes donde entiendes que ya no se trata de lo que nosotros podamos hacer o de lo que nosotros podamos crear sino de dejar que Dios haga como Él anhela y que nosotros podamos ser usados como Él desea y eso cambia y transforma por eso a los que están a los que están escuchando y los que van a escuchar este podcast me encantaría que entendiendo entendiendo cómo nace la canción Ya Basta entendiendo o escuchando lo que tú nos has compartido un poco acerca de tu testimonio de las experiencias que tuviste que vivir durante este proceso y durante tu caminar dentro del ministerio que puedan ahora entender un poco más del por qué esta canción hoy en tu vida es un antes y un después hay un antes y un después en la vida de Artelis porque ese antes y después lo creó Dios y como sello y como sello está tu canción Ya Basta ese es el sello del antes y después así que mira hay algo que siempre mira te digo yo comencé a hacer podcast o tiempos de tiempos en Instagram cuando seamos en vivos con mi amada esposa yo te digo una cosa Artelis y me encanta a mí me encanta trabajar y servir con mi esposa porque en los momentos más somos dos en los momentos más oscuros en los momentos más oscuros una mano una mano me ha levantado el Señor y la otra me la ha levantado una mano me la ha levantado el Señor y la otra mano me la ha levantado mi esposa y ahí es cuando la palabra se hace viva en nosotros que dice que la mujer sabia edifica su casa y nosotros somos parte de esa casa así que yo sé Artelis que detrás de ti tiene que haber una edificadora que es tu esposa esa que entró en ese cuarto cuando nació la canción y esa que salió de ese cuarto adorando a Dios con ella si no de hecho de hecho no tenía algún día con Cerno claro de hecho eso te iba te iba a comentar también que bueno que tocaste el punto porque me pasa igual me pasa igual muchos de los momentos frágiles que yo tuve espiritualmente y físicamente yo los pude sobrepasar porque Dios usó a mi esposa para levantarme de hecho hay cosas que yo aprendí a madurar y realmente fue por mi esposa hay cosas que el Señor le revelaba a ella y ella me decía mira Dios te dice esto y yo decía bueno si si tú lo dices pues yo lo hago realmente Dios Dios me marcó a mí con mi esposa de una manera que si te digo yo a mis 13 años yo me até con una palabra que dije yo le dije Señor no me dejes crecer en el ministerio no me dejes no me dejes hacer nada si primero tú no me das una compañera eso se lo dije a los 13 años ya tengo 31 que fue donde me vine a casar no pasó un año y de repente empezaron los viajes empecé a viajar mi esposa y yo empecé el ministerio a crecer de repente cosas que yo no veía empezaron a suceder así o sea de la nada vueltas se empezaron a abrir ok ok entonces si te decía que precisamente eso fue lo que me aconteció a mí en el momento de depresión que tuve mi esposa fue una pieza clave que Dios usó para sacarme de ese momento ella me decía mi amor tú puedes Dios lo va a hacer contigo date cuenta que tú eres un hombre de Dios si todavía estás de pie es porque Dios está contigo y siempre era como conmigo ahí 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 de hecho un 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 testimonio también que te puedo dar es que esta canción que salió yo no la iba a sacar yo no la iba a lanzar la canción en serio no quien me dijo que lanzara la canción fue mi esposa ella me dijo fue tan tal que en un momento me dijo o la subes tú o la subo yo entonces me dijo tú eres el que sabe pues gloria a Dios por esa mujer tenemos que conocerla sí sí yo le dije amor no quiero subir esto porque es que yo decía es que no es worship o sea yo vengo de una de una de una rama de adoradores que me rodean que manejan ese verdad es que eso no es worship eso no va a ministrar eso no va a pasar nada con eso yo sabía que la canción a mí me ministraba pero a veces uno como compositor tiene como ese miedo de que yo dije al final quizás esa canción Dios me la dio para que yo cuando tuvieras en mi momento quizás de decaída escuchara la canción yo mismo y me ministrara a mí mismo quizás pero ella me dijo no, no, no hay gente que necesita escuchar esa canción y tú la vas a subir y estuvimos ahí hasta que al final yo dije bueno me voy a llevar de ti porque eres mi esposa y entiendo que si tú me dices algo porque tú ves más allá algo tú estás viendo que yo no estoy viendo y pues subí la canción y de verdad te digo y y y le digo a todo el que me esté escuchando señores busquen una buena esposa que Jehová le revele quién va a ser su esposa porque esto 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 es tan fuerte que tu tu vida después de Dios tu vida depende yo lo digo así y lo creo depende mucho con la persona que tú te cases tú puedes tener un ministerio muy exitoso y depende con quién te cases tu ministerio puede colapsar tú puedes tener una vida muy exitosa y si te casas con la persona incorrecta tu ministerio puede colapsar o sea es muy importante pedir dirección de Dios y que Dios te revele quién es la persona adecuada eso me pasó a mí y y de verdad mi esposa me ha cambiado la vida de verdad lo que pasa es que son muchas cosas si si te empiezo a contar no terminamos hoy lo que pasa es que este este podcast es un 2.0 aquí tenemos que aquí tenemos que tener una aquí tenemos que tener una segunda parte y quizás esa segunda parte la vamos a hacer con nuestras esposas así que tú tranquilo que esto va para un 2.0 vale vale y me gustaría me gustaría antes nosotros me gustaría antes que nosotros pudiésemos cerrar ajá eh que tú puedas cantar cantar esa canción wow que ministró tu corazón amén que estés impulsado por tu esposa para que hoy hoy no sólo no sólo sea de bendición para tu casa sino que sea de bendición para todas esas personas que han hecho clic en Jesús y han escuchado la adoración que Dios te regaló en tu tiempo más difícil amén yo espero ah que de verdad esta canción sirva de edificación realmente porque yo entiendo que no es una canción es como es como si fuese bueno no sé yo entiendo que que esto es parte de mi vida es un pedazo de de algo que Dios hizo en mí y está escrito ahí y yo no sé a quién va a ministrar pero sí sé que hay personas que necesitan de verdad encontrarse de nuevo con Dios no importa si tienes un ministerio formado no importa si vas a empezar un ministerio o si vas a formar un ministerio o si Dios te habló te dio una palabra pero es necesario que nos nos encontremos con Dios ante cualquier cosa antes de querer ministrar antes de querer ir a las a las naciones antes de 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 querer que Dios te use hay que conocerlo primero así que nada vamos a un pedacito ¿verdad? trate de aparentar lo que no era queriendo ser cristiano a mi manera y me lo creí para no vivir a tu manera aplausos que llenan el alma corazones fríos y vacíos ministerios que busca la fama guiados por el egoísmo y donde está Dios porque de ser primero paso a ser segundo dime qué pasó ya basta de llamarle a lo malo bueno de moderte solo por dinero Dios es mucho más que todo esto ya basta de darle cabida al enemigo Dios a ti y a mí nos hizo hijos Dios es mucho más que todo esto oh 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 man wow hermano gracias 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 por haber compartido por haberte conectado con nosotros y y espero en el señor que a ti que nos estás viendo que estás viendo este podcast de Arteris conmigo esta charla sea de edificación para tu vida y si sientes y si sientes que quizás has perdido el camino que has perdido el norte tengo buenas noticias para ti Dios está dispuesto para tomar de tu mano y enseñarte que él es la verdad el camino y la vida así que no te sientas que no hay solución hay solución siempre y cuando busquemos a Cristo Jesús mira antes que antes que antes que antes que nosotros terminemos este podcast me encantaría que puedas compartir con nosotros tus redes sociales para que las personas puedan encontrarte donde ellos pueden conseguir la canción Ya Basta y en donde cuál es tu cuál es tu dirección de Instagram para que las personas que están conectadas con nosotros y van a ver este podcast puedan encontrarte claro en Instagram me pueden encontrar como Artelis Fanres así mismo Artelis Fanres en en YouTube así mismo me buscan Artelis en todas las plataformas va a salir de la misma manera en YouTube pueden poner Artelis Fanres ya Basta y le va a salir ahí inmediatamente perfecto hermano bueno mira hoy nos conectamos por medio de este link pero muy pronto espero poderte ver aquí en este sofá sentado conmigo y compartiendo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones Dios te bendiga hermano Marito un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.